Oración de la mañana. Mi Padre, me acerco a Ti porque nadie me conoce como Tú me conoces. Tú conoces lo frágil que soy. Tú conoces mis entrañas. Y nadie cuida de mí y me ama como Tú me amas. Y nadie conoce mis necesidades como Tú las conoces. Y confío en que Tú suplirás todo lo que nos falta conforme a Tus gloriosas riquezas. Tú sabes lo que más necesito, Padre. Y sé que Tú vas a suplirlas para mí y para toda mi familia. Porque a Ti no te cuesta nada, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú mismo dijiste, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Hoy quiero pedirte toda clase de ayuda y de bendición. Hoy quiero tocar tu corazón para que sea un día de éxito, un día de gozo, un día de felicidad. Sé que contigo, mi Señor, siempre vamos de triunfo en triunfo. A pesar de los obstáculos que se presenten. Pero Tú eres el que derriba todos los obstáculos en mi vida. Y estoy convencido que hoy será un día que Tú me protegerás. Porque yo te he entregado mi corazón, Señor. Quiero darte gracias también por estos brazos. Porque con ellos puedo abrazar a mis hijos, a toda mi familia. Con estos brazos puedo dar un abrazo al triste, al que se siente solo, al que está deprimido, al que no quiere saber nada. Porque la vida le parece muy difícil. Pero hoy, Señor, estos brazos son Tus brazos para poder amar a los demás. Señor, quiero darte gracias. Porque Tú me permites emitir una sonrisa para enseñar Tu gozo a todo el mundo. A personas que están necesitando. Que alguien le sonría a esas personas que se sienten solos, solas. Y han perdido la esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque hoy hay comida sobre mi mesa que Tú has proveído. Y yo sé que con la ayuda que Tú me vas a brindar el día de hoy, será un éxito total. Y al terminar la noche, lo único que podré decir es gracias. Porque Tú me has dado la victoria sobre esos problemas. Ahora te entrego ese problema que me pueda estar robando mi paz. Ese gigante que no me ha dado paso derrumba mis gigantes, derrumba los muros, derrumba lo que yo he llamado imposible, sabiendo que no hay nada imposible para Ti. Porque hoy es un día de triunfo, hoy es día donde caerán los gigantes. Usted derrumbará todo obstáculo, usted alejará al enemigo y todo plan que él tenga en contra de mi vida. Así lo creo, Señor. Porque Tú eres grande. Porque Tú eres milagroso. Por eso, hoy pido que me restaures. Hoy recibo todo lo que Tú tienes para mi vida. Es tiempo de recibir Tu favor, Señor. Señor, por eso no me desanimaré. Por eso hoy tengo un de repente, de Ti, de lo alto. Yo sé que hoy Tú me mandarás lo inesperado, aquello que he esperado por tanto tiempo, aunque en el mundo de lo natural no pueda verlo. Sé que en el mundo espiritual ya hay una respuesta. Lo creo. Pero fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Me apropio de esa palabra. Creo, Señor, que hoy conseguiré Tu favor sobre mi vida. Como dice el Salmo, benditos son aquellos que buscan el favor de Jehová, que están buscando todos los días Tu bendición. Ahora, Padre, te pido por los matrimonios. Te pido que protejas el corazón de cada esposo. El corazón de cada esposa. Te pido que protejas sus mentes. Te pido que reprendas al maligno que anhela destruir cada matrimonio. Te pido que Tú los llenes con sabiduría, humildad y fortaleza. Te pedimos como padres por nuestros hijos, por sus corazones, por su salir así como su entrar, por su levantar así como su acostar. Te pido que nuestros hijos siempre tengan un corazón para Ti, mi Dios, y servirte a Ti. Te pido que siempre busquen Tu reino primero, que Tu voluntad sea la prioridad de su vida. Pero por favor, protégelos de las acechanzas del enemigo. Tu palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Tú sabes que tan susceptible es la juventud. Te pido que ellos no pongan sus ojos sobre ninguna cosa maligna, sino que su mirada siempre esté apuntada hacia Ti en el cielo. Padre, te entrego mis finanzas, como ese nillo que trajo los panes y peces en la palabra de Dios. Te entrego lo que tengo, para que Tú lo multipliques. Te entrego mi vida para que la uses el día de hoy. Yo anhelo ser una herramienta en las manos de Dios. Yo soy como el barro, pero Tú eres el alfarero. Fórmame como algo útil, como algo nuevo. Hazme una herramienta de bendición. Bendíceme no para que yo me quede estancado con Tus bendiciones, sino para que yo pueda ser como un río de la cual fluyen Tus bendiciones. Te pido que me des el espíritu de nuestro Señor Jesucristo de mansedumbre, que yo todos los días me ponga bajo Tu control. Que yo sea fuerza bajo control. Padre, te admito que sin Ti no puedo. Soy débil. Flaqueo. Pero pido que Tú seas mi fuerza. Pido que Tú me levantes cuando yo ya no pueda. Te pido que cuando yo ya caiga sobre mis rodillas, Tú seas mis alas quien me levanta. Te pido, Padre, que cuando yo ya no pueda más, sea cuando Tu Espíritu Santo tome control de mi vida y me dé esa fuerza sobrenatural que yo no tengo. Porque te digo, Padre, que hay días que no sé cómo voy a tomar un paso más. Padre, te entrego mi mente donde el maligno ha querido engañarme, donde me dice que no soy suficiente. Pero te pido que Tú me recuerdes que yo soy Tu Hijo, que soy amado, y que en Tu regazo puedo encontrar esa serenidad, esa paz, ese descanso que tanto necesito. Sé mi sombra en los días de mis tormentas. Te pido, Padre, que ahora Tu paz more sobre mi corazón, que Tu sabiduría reine sobre mi mente. Te pido que me ayudes a enfrentar todo temor que no me deja descansar. Te pido el día de hoy que Tú seas más grande que cualquier temor que me agobia. Te entrego mi cansancio, mi ansiedad, mi depresión. Te entrego mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Ti. Hoy caminaré en Tu fuerza, en Tu poder. Bendice todo lo que toco a través de Tu mano. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entregamos nuestro día. Amén y Amén.